Hoy este tramo del camino se termina, lejos quedará el arenero, la casita y las brindas compartidas. Se abre paso a una nueva etapa, cargada de cambios, incertidumbres, expectativas y mucho por aprender. Los papás renovarán la confianza de que habrán nuevamente brazos firmes y cálidos para recibir a sus hijos en otras instituciones. A la una, a la dos y a la tres, con esta mano saludo a mi maestra, con esta mano saludo a mi jardín y con las dos saludo a mis amigos. ¡Ay qué lindo que se tarde de nuevo aquí! ¡Bien! ¡Muy bien! Un tramo como este se hace solo, Giorgi. ¡Bien! 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 Un grande aplauso para el equipo. Hay equipo acá, eh. Realizará la suelta de globos como símbolo de soltar estas manitos que las acompañaron durante todo este tiempo. En las mismas se echan a volar los deseos de los familiares para los niños, para su devenir y su futuro. Gracias por este año compartido. ¡Hasta pronto! ¡Les desea Mundo Totó! ¡Bien! 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 Hace calor, hace calor Estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella, brindemos con ella Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella, brindemos por ella Dulce como el vino, salada como el mar Princesa y vagabunda Ue 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 u Hace calor, hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin truco, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor Hace calor, hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor Y que bueno, que los queremos mucho Y que hubo muy felices fiestas y que la pasen muy linda Felices vacaciones también, que la pasen linda, esperamos vernos en las vacaciones El tiempo pasa y vuelve alguna vez, prendido en manos de algún recuerdo A veces hiere, otras hace bien, a veces todo el resto no sueño Cuando cerca tu reflejo a mí, vuelvo a estar al principio otra vez Pero se me escapa y me queda el tiempo al revés Y en el alma hay estrellas que se encienden con el tiempo Como el brillo que al amarte se hace parte de mi tiempo Hay una partecita nuestra que también se va con ustedes Porque los vamos a extrañar un montón Y así que bueno, muchas gracias por este año compartido La memoria siempre quedará Lo más profundo de nuestras vidas Los tiempos buenos y la primera vez La cara de las grandes heridas El momento hermoso en el que te vi Y sentí nacer otra vez Mira si te pierdo me queda el mundo al revés En el alma hay estrellas que se encienden con el tiempo Como el brillo que al amarte se hace parte de mi tiempo Sé que van a crecer, van a hacer buenas cosas Van a conocer nuevos chicos, nuevas señoritas Así que les deseo lo mejor Y que se acuerden siempre de la serie Tu alma en mi alma brillará por siempre Iluminando así el tiempo de mi existir En el alma hay estrellas que se encienden Con el tiempo como el brillo que al amarte se hace parte de mi tiempo Yo te quiero con el alma Mi cariño es eterno Será tuyo mi recuerdo Eres dueña de mi tiempo Los quiero mucho, mucho y les mando un beso enorme Ya sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo apunta, todo lo ves Te siguen los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad 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 Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí Lo sabe todo, intentes huir Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad